Música ¿Qué tal mis brothers? Es mi último día en Uruguay No salió como queríamos Pero igual teníamos que grabar este video Tenemos al Perfect A86 aquí atrás Y les voy a mostrar el auto por completo Desde como lo armaron Hasta lo que es el día de hoy Con las personas que lo han armado Con Fernando y con el dueño del taller Para que nos cuenten a detalle Todo lo que tiene este Hachi Que tiene más de 8 años de trabajo Un montón de partes, esfuerzo Y como 400 caballos Bueno gente, les presento a Fernando Montero Él es el dueño del Perfect A86 que tenemos aquí atrás Este auto lo tienes hace ya ¿Cuánto tiempo? Y unos 10 años Y todo ese tiempo ha sido proyecto No, el auto empezamos Con el auto en muy mal estado Lo compramos realmente destruido El motor que consumía Yo de acá a Maldonado Que son unos 120 kilómetros A Punta del Este Me acuerdo que me consumía Un litro medio de aceite O sea, estaba más o menos Lo mismo en la otra que en la... En las últimas En las últimas Habríamos de nuevo Habríamos un swap Nunca pude romper el motor Así que los 4H son fuertes Dicen mucho el motor Dicen mucho el motor Sí, tal cual Y este originalmente era un Corolla GTS Un GTS Versión americana Es una mitad del 86 Que venía Disco en las 4 Autodlocante Todos los opcionales Carreo condicionado No venía con techo solar Y venía Algo que era importante Tenía unas botacas En una botaca Que ya eran de carrera Muy extraña Que tiene un inflaor de asiento Y el inflaor de asiento Hacía que se infla la butaca Y que abrace Me parece súper interesante De los 80's Una forma de tener un auto Que es cómodo Y también te sirve para el circuito Con una bomba de aire manual Infla la butaca Increíble, ¿no? Obviamente Desde esa etapa En que el auto estaba estándar Con su 4G Con sus cositas A lo que es hoy día Ha cambiado Tremendamente Este Corolla Ahorita Ya no tiene el motor original Está Como unos 400 400 caballos Para que se den una idea Que no estamos hablando De cualquier cosa Pero lo más importante Es que no solo tiene potencia Sino se le ha hecho Todo lo necesario Para que esa potencia Funcione Llega al piso Y se maneje bien Entonces vamos a mostrarles El auto Y todo lo que se le ha cambiado Yo me quiero mostrar Para leer este Que cuando estamos haciendo Algo JM Es importante Poder pasarlo a Así que Te presento Este es el gorro Oficial del grupo Está bien Está bien Que lindo Comencemos con el video Y ahí tenés Una primera Inquisición Ahí estamos Y ya estamos Barandeados del equipo Gente Perfecto 86 ¿Qué más? Está para bien Segura de Naturo Cuando tomas café Así que ya saben gente Vayan a seguir Perfecto 86 en Instagram Y comenzamos con el previo Vamos a comenzar Con el interior primero Quiero que esperen el motor En verdad Vale la pena Enquedarse hasta el final del video Tienen que ver Como es que está este motor Si encuentran algún cable Les doy un premio Les juro que les doy un premio Si encuentran algún cable En la bahía de motor Por favor se encuentran algo Que no sea perfecto Porque esa es la definición De un perfect A86 Bueno Mi nombre es Gerardo Martínez Pertenezco al team Perfect A86 Bien Soy uno de los integrantes Del taller Donde se crea Donde se crea esta Perfección aquí ¿Cuánto tiempo Lo han tenido en sus manos? Ya hace Un año Un año y medio Un poquito menos Un año y tres meses Más o menos que ya Lo tenemos aquí establecido En el taller A ver Vamos al interior Adelante Ya tenemos por acá La oficina La oficina Ahí ves la jaula Una obra de arte Bueno Todo lo que tenés acá Lo que es la parte De la jaula Es una jaula De drift en realidad Pues claramente No es una jaula Para circuitos Es una jaula Que termina siendo pesada Pero es a prueba de balas Como si te fijás Tiene barras Carlos Vars Que es Con la barra Que desarrollaría Carlos Sainz Y luego Es una jaula Que tiene un centro De la área muy bajo Muy reforzada Si se fijan Todo lo que son Las soldaduras Están pulidas El color de la jaula Es el mismo color Del Lexus LFA Se llama Frozen White Es un color blanco Con perlas celestes Es una realidad Con detalles Igual que El color Es una variante También De lo que es El 3P de Toyota Muy similar El LFA también Llevamos en todo El mismo estilo El nuevo motor Yamaha Tratamos de ser puristas De esas cosas Este auto tuvo 3 procesos Tuvo Standard Restaurado De colección Siguiente proceso Fue cuando este auto Hicimos un swap Directamente con el BIMS Que tenía 239 caballos Aspirados Cuando hicimos eso El auto estaba de calle Hasta que en un momento Diristeando a una buena velocidad Llegamos a diristear A 170 En el concepto de Uruguay Con él Al lado Fue riesgoso Fue el momento Donde nos dimos cuenta Que viendo el video Veíamos que la llanta Estaba en un momento Casi tocando el piso Y dijimos Esa velocidad Si llega Pasó un accidente acá Nos matamos De ahí es cuando empezamos A empezar el cablo y todo Y después adentro Bueno No sé por dónde empezar Cuéntanos sobre Los pedales ¿Qué tienes por ahí? No son originales para nada No Una pedalera Doppler El tablero en realidad Bueno Es todo un molde Es todo aluminio Obviamente artesanal Revestido en alcántara Un trabajo artesanal de hilo Lo que es El Darsh Es una IM MXL Después tenemos este volante Que es un Nardi Original Italiano Que es el Deep Dish De 360 milímetros Es divino Hermoso ¿Qué firma tiene ahí? Es la de Nardi Torino Son Torino Viste muchas imitaciones De Torino Este lo trajimos En realidad de Japón Está Está con Con un Quick Relief de Energy También Son Muchas empresas Nos han dado una mano También en lo que es En lo que es el proyecto este ¿No? Y ahora es dentro del auto ¿Cuál es el proceso Para aprenderlo? ¿Qué haces? ¿Qué has cambiado? Primero de todo Como ven La entrada del auto Es muy fácil Para un auto de carrera ¿No? Por eso es lo bajo Que es la jaula Y te protege mucho la cadera Y aparte un centro De la de abajo Después Lo que es el auto Proceso de prendido Estamos hablando De que es Tienen los cortes de corriente Las igniciones El botón Este Ahí Esperemos Esperemos al final Para aprenderlo Pero que vean Como se ve todo Lo que tenemos aquí Estos que son los grados Que te marca Ahí 18 Estos son los pirómetros Tiene un pirómetro Por cilindro Que te da La temperatura En tiempo real De cada cilindro ¿Está? Esto es lo que hace En realidad Hace un rango Mucho más regulable En lo que es el carro Cualquier tipo de detonación Lo que sea Va a saltar aquí Se va a comunicar con la EQ Y va a hacer que corte la computadora La EQ está Ahí atrás En los cables Y ahí tengo una botería Y ahí tengo una botería también Está todo tapado igual Y todos esos botones Son de algo respectivamente Esto es señalero Por lo menos Para que se pueda Seguir usando en la calle Esto es todo un tema digital Es muy complejo Que lo han hecho Si mirás el tablero por atrás Parece que es una locura Lo menos a ver de fotos Porque realmente No quiero estar ahí metido Son cientos y cientos de horas de trabajo Todo, ¿no? O sea, si te que haces todo artesanal Esto que me instalaron mis amigos Es una trampa Para mí Yo un día me enteré de esto Cuando Saben que al auto Normalmente lo mato haciendo drift Y le doy mucho palo Entonces siempre tienen miedo De que los trocen Entonces lo que hicieron Que es Inventar el modo drift O sea Anti-Fair Lo que hacen que Si yo me doy cuenta Me hacían Y prendían los ventiladores Y prendían el electro Atrás del punto Y hace 3, 4 cosas Para el auto En vez de tener 400 caballos Queda con 300 y algo Y queda todo Limitado Y no lo habían dicho No, no lo dijeron Hasta algún día digo ¿Qué es esto? No, ese es un Jack Bottom Porque si él te está molestando Y lo tiré para afuera del auto Y todo Y al final dije ¿Qué es? Y como empecé a ver Y veía que el otro lo ponía Y decía Y va acelerando el bicho Se iba muriendo Y ahí me di cuenta Lo que pasa es que Con Fernando Es un tipo Destrozón Lo llamamos nosotros Él Pie a la tabla A la careta Y todo el tiempo fondo Entonces Para que las cosas duren Hay que protegerlo Por eso lo tengo que ver La idea era basarnos En una arcade De los 80 Yo ya tengo 37 años Entonces me divierte Todo lo que es De chico Me gusta toda la parte de la arcade Y todo Veo que los japoneses Siempre meten cosas locas En los carros O algo que lo definan Y en Love Dejamos Bueno Hacemos un Un tipo de Dash Central Que fuera como el arcade Obviamente Dijimos Te rajas Estás muy patosa Estás un asco ¿Cómo se te ocurre? En final Queda bastante bien Sí Me gusta Es diferente Algo distinto Y muy funcional Cada ticlo Obviamente tiene su función Estos son Posición Luces cortas Largas Electro Para subir las luces Para subir las luces Y una sola Ah, paliquiño Y la otra O sea, eso en realidad Es más que no un chiche Cuando estamos drifteando Cuando vemos la gente Empezamos a tirar hojadas Después tenemos todo lo que es La parte de adaptación De caja de cambios Y todo Que la ves ahí rotulada Esto es algo muy increíble Esto Cuando no tenía el panel lateral Podían ver Que es una extensión De la palanca de cambios La palanca de cambios En realidad está A esta altura Y lo que han hecho Es una varilla Que está sujeta A través de un pivote A otra varilla Que tiene un pivote abajo Y que hace la función De una palanca de cambios A una distancia Que puede manejarla Y acá tenés los vidrios Eléctricos Y es freno de mano Obviamente Ah, miren ¿Qué nos cuentas Sobre los asientos? Son Brides Brides Es un Z3 Fradido de Japón Una stakata Drift 3 Que son justamente Padrid Con cuatro puntas Increíblemente Estos cinturones Tienen dos cosas Uno Tiene la S&M de takata Que si te fijás Cuando chocás Esto Hace un desprendimiento parcial Entonces se descoce ¿Para qué? Para no te das un golpe Tan fuerte Cuando tú estás Entonces Si vos tenés un golpe Lateral O lo que sea Te desprende normalmente Un hombro Para amortiguar el golpe Para no ser tan violento Es una de las cosas Y lo segundo Es que Son takata hechas en Alemania Esta serie Se hizo solamente en Alemania ¿Ah si? Quiero saber Si son takata El fiel son originales Son made in Germany Increíble ¿Quién diría? Nunca lo sabría No, yo tampoco Pero lo ves ahí Debo estar disponible Muy interesante el espejo Algo que necesito ser mi auto Sí, mirá Se lo robé A un amigo taximetrista Que usaba el tax No, el espejo es Lo que usaba en Drift En realidad es un espejo Más amplio obviamente Te permite ver todo Es increíble Si, necesito eso Te recomiendo ver tuyo Está bueno Abre, ¿por atrás ¿Qué nos muestras? Abro Bueno, te voy a dar otra peluca No, mentira Esto no Ahora vamos a Abrir el otro Bueno, acá tenés Una central nuclear Todo esto en realidad Es lo que es El tanque de combustible De una fuel cell Este tanque de combustible Normalmente con esponjas adentro Y con rompeolas Y todo Que es lo que Es el tanque primario en realidad Que está conectado A una bomba AIN De 410 10 por hora Pero eso no va conectado Directamente a rampa de inyección Va conectado a esto Que es Lo que es Surstank Surstank Es para cuando tú Estás haciendo drift No es lo mismo Que en realidad Estás chupando De un tanque Que puede en un momento Por lo que es el movimiento Hacer aire Lo que es esto Que es Tenés siempre Más o menos Dos litros De combustible En los cuales Están conectados En la parte de abajo De la bomba Así que Esto se está nutriendo Todo el tiempo Con un retorno Está lleno Nunca vas a poder llegar A hacer una burbuja Aquí abajo ¿Entendés? Entonces obviamente Esto es algo Que tenés que tener Sí o sí En un autodrift No podés no tenerlo Porque realmente Sacrificas un motor Y aparte Haciendo un drift Y que de repente Estás de costa Y así Se te muere Puedes estar en cualquier lado Sí A otra acciona Y te das un palo Así que Bueno tenemos acá El filtro La bomba IMM Todo Absolutamente Todo el auto Está hecho con Lo que es Aerokip Originales Con todo lo que son Mangueras Aerokip también Si te fijas Es más grueso Esto justamente Para Es una bomba I410 O sea Consume mucho Combustible Esta bomba I410 Va para la rampa De inyección La otra bomba Que teníamos Es la que sale de aquí Que está abajo del auto Está abajo del auto De hecho pueden ver Que todas las mangueras Entran al piso Y es porque Por abajo Que ya se los muestro Más a detalle Está todo conectado Ahorita iluminamos Porque hay mucho más Abajo del auto Lo que parecería Después ahí tenés La jaula Que la ves con el eje central Y todo Está muy lindo Y eso que tenemos ahí Es un depósito De hielo Para el water cooler Y para las personas Que no saben Que es un water cooler Es O sea Es un intercambiador De calor a base de agua O sea Pasa aire caliente Y pasa agua fría Bien Entonces eso hace que Al no tener aire adelante O sea Podemos enfriar La temperatura Del aire A base de hielo Bien Y decidimos tener Una evolución también Que es el tema Del combustible Notamos Notamos que teníamos En este tarro Empezamos a tener Temperatura Ya que la nafta Al pasar por el motor Caliente Con 100 grados O 90 grados Se calentaba la nafta Y también Perdíamos rendimiento Entonces decidimos Hacer El retorno Del combustible Por un serpartín De bronce Que hay ahí adentro Cuando va a tener hielo Entonces La nafta Que va a retornar Hacia el tanque Va a llegar A unos 20 grados Más o menos Y eso nos va a permitir Tener más potencia Manejar más avance Y más confiabilidad O sea Más fiabilidad Esa es la última evolución Que hemos tenido en el auto Y todos los radiadores Del watercooler No están adelante ¿Dónde están? No exactamente Están debajo del auto Por eso te decíamos Que debajo del auto Hay muchas cosas Debejando A ver vamos para abajo del auto A ver que encontramos Por adelante Empezamos con un bumper De Vertex Que sigue a la niña Con otras partes De lo que es exterior Que son Los Fender CBI También Cristal Odi Ocohama Es un radiador Hasta 600 caballos Luego tenemos Lo que es un cárter Se llama Cabeza martizo Que es un cárter El cárter original Se haría hasta esta altura ¿Está? Esto es lo que permite Que el motor Este mucho más bajo Por supuesto Y el centro de gravedad Del auto También va a bajar Y la caja No va a estar Como es una caja más grande No va a estar tocando También en el chasis Y no va a haber que cortar El chasis en el motor Así que si alguien Va a hacer un swap De beams Esto es fundamental Porque realmente Estaría el cárter En el piso ¿Vale entendés? Está casi a 11 centímetros ¿No? Entonces Esto también Tengo un rompeoblas interno El aceite también Cuando el auto Son unas lengüetas El auto cuando dobla Hacia izquierda Esta lengüeta Se cierra Y esta se abre Entonces siempre El chupón de aceite Va a tener buena presión Y siempre va a tener También aceite en la zona Después del crossmember Es todo hecho También a medida Está con caños cuadrados Acá tenemos Lo que son las parrillas Rotuladas Como decía Todo Rotuladas Lo que es Las barras Estabilizadoras Más gruesas Es cromolibreno Hueco ¿Son de cromoli? Son cromoli hueco Oh wow La energía bastante rara Pero se hace más liviana Y obviamente más fuerte Luego Tenemos acá Por supuesto Todo bretano También kit Esto es Tecnotoy Tuning Que es también Rotulado Todos los punteros Y lo último Que nos mandó Tecnotoy Tuning Es la cremallera De dirección Esta Es un diseño nuevo Tiene menos de dos meses Es toda la cremallera La cremallera entera Te la venden Con un kit de ángulo Acá hay un suplemento En el cual Hace que obviamente Doble bastante Malas ruedas Si se fijan Después en Instagram Las fotos Tenemos los antes y después Y es un abismo Si lo vi Ahí se los pongo Para que lo veamos De diferencia enorme Todos estos brazos Son originales Vienen con término O ustedes lo han adaptado Para que sea así No, está todo hecho El auto está todo hecho De cero No, no Olvidate No hay nada No hay quedado nada original Se basó solamente La parrilla La forma original Después es nada Esto igual ahora va a cambiar Va a ir una rótula En esta zona Esto si es original Del auto Nuevo Pero es original Y es algo que No va a aguantar Tanta torsión Así que el día de mañana Puede llegar a romper Suspensión en este caso Adelante ¿Qué están? Adelante tenemos Esto Que son unos Coilovers También son de T3 En realidad este es un Coilover modificado Después la parte Del Coilover en sí Es T3 Con HTS también Topico HTS Red Adelante Ahora son complicados Esos mordedores Por tema de demanda Ya en Tecnotec Los mandan Para 7 o 8 meses Si los sigas a pedir Cubiertas R888 De Toso Que son las que usamos Adelante Con un buen Tadward De 100 Atrás usamos Cubiertas Momo Normalmente Que Grip Que es el sponsor También del auto Los frenos son Son marcas Sumitomo De 4 pistones Los delanteros Son provenientes De Mazda RX7 FDS Y el disco es De 300 milímetros Adelante Ventilado Y no perforado Ya que La experiencia nuestra Perforando discos delanteros Es que Se rajan Ya varios Ya deben saber eso Después atrás Tenemos frenos Sumitomo también Pero esta vez Es de un R32 GTR Como el que estuviste andando ayer Vamos a ver el ángulo Que nos da Bueno Vamos a verlo De acá Bah Gira mucho más De lo que pensaba Si Si Estaba muy Sobre todo Para un A86 Es mucho mucho Del ángulo Que le han sacado La cremallía original Tiene un desplazamiento De 12 centímetros Esta tiene 18 Entonces Acá vemos Otro lado A menos Tiene un desplazamiento Pero también También tenés otro tema Que Después también tenés otro tema Que lo que son Los camber plates Tienen arriba Unas grapodinas Que son En vez de ser algo fijo Tiene un rubleman Entonces Hace que la dirección Queda más liviana Porque va montada Sobre el rubleman Que es un rubleman plano Con aguja ¿No? Exacto Eso es espectacular La diferencia La diferencia En el tacto de dirección La línea escape Está aumentada De 3 pulgadas Sale aumenta esta zona Lo otro que tenemos acá También Es la caja de cambios Un R151 ¿De dónde salió? De 4 centímetros De Hilux 3 litros SRV Esa es la R151 Los internos Que tenemos Son de R154 Que es la del Supra La del Supra O sea que es una caja de Supra Ahora vienen internas Que son dog box Que son Una caja de dientes rectos Entonces Es una caja Que aguanta mucho más Y esta caja Perdón que te interrumpa Como pueden ver Aquí las soldaduras Es una adaptación Cuéntanos Que es lo que hicieron Para que funcione Lo que hicimos acá Fue Hicieron Son de una honrada En realidad Es el bell housing Tuvieron que cortarlo Y poner el bell housing Original De la J160 Que es la caja de sexta Que ya los 300 y poco caballos Empiezan a morir Muy similar A la caja De un S14 Con SR20 Es una caja Que realmente Banca hasta esa potencia Y después se explota Entonces Pusimos esta caja Que es caja Que he visto Hasta dos JZ Con 607 caballos En esta caja Y aguanta bien Es la prueba de bala Y en temas La cardan Todo para atrás Hecho a medida Si Todo cardan Con un caño de 3 pulgadas Eso lo han hecho acá O se ha traído Se ha hecho acá Esto en realidad Es lo que son las crucetas Son crucetas Que vienen en realidad En lo que son Camionetas grandes V8 americanas O lo que es Las Camaros O autos grandes Para que resista Si para aguanta O sea Este cardan Es inestructible Es un monstruo O sea El auto está muy Sobre dimensionado Entonces son frenos Suspensión Chasis Es un auto Que si tu tuvieras El día de mañana 700 caballos 600 caballos Tendrías que poner Más frenos delante En realidad Tenía pasadas 6 pistones Pero bancaría muy bien Y estas mangueras Acá que son Estas mangueras Son las del water cooler Que las ves Lo que es el retorno Y la ida Esta es la bomba En la cual Vemos como Nutrirse en realidad De agua O sea Es la bomba Que saca el agua Del tanque de hielo Que está justo aquí arriba Manda directamente Hacia el water cooler Hacia el water cooler Lo vamos a ver ahora Y retorna de nuevo Hacia acá atrás Que está Lo que veía Estuvo en los radiadores Acá ve ese radiador mejor Que se puede ver muy bien Por otra parte Aparte de las líneas Acá si podes ver Lo que es el sistema watts Si El sistema watts En realidad En realidad mejora la geometría Y en vez de hacer una panjar Que bascula Sobre lo que es el diferencial Hace esto Todo el tiempo Sobre lo que vendría a ser Este eje Entonces Siempre trabaja perfecto En lo que es la parte vertical Es perfecto Y después luego Es un four link También Que son estas Que son las que aseguran Esta four link Que tiene Uretano adelante Y atrás En las rótulas Que es lo que vimos Que es mejor Y ahora que ya acabamos Por aquí abajo Llegó el momento Que todos han estado esperando Vamos a ver El hermoso motor Que tiene Todo lo que les he comentado Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!